Hola, soy Javiera Torres y les quiero presentar mi candidatura a la Vicepresidencia de Asuntos Internos de Finsa Chile para el periodo 2014. En primer lugar, quiero disculparme por no poder estar con ustedes, pero mi mamá está en una situación delicada de salud donde hizo imposible mi viaje. Mi camino en Finsa se inició hace algunos años atrás, como presidenta de mi organización local, donde pude conocer el trabajo de las federaciones de sus bases. En 2012 tuve el privilegio de ser BPI de Finsa Chile, tuve un increíble equipo de Fons del que aprendí mucho y pude empaparte y empoderarme al trabajo federativo y visualizar todo el trabajo que tenemos por delante. Parte del 2012 y este 2013 estuve dedicada a la organización de la Asamblea Mundial de Finsa, trabajando como presidenta del Comité Organizador, fundó un gran equipo. Esta instancia fue la que me motivó a volver de lleno al trabajo nacional, ya que al ver el gran potencial que tenemos como equipo y como futuros médicos, me hizo pensar en las grandes cosas que podemos lograr si nos volvimos y trabajamos en conjunto para lograr la salud y el Chile que queremos. El BPI es el líder del equipo de Fons. Conducir las necesidades y orientar el trabajo de los Fons en el cumplimiento de los objetivos de Finsa Chile es parte de su misión. Así como entregarles herramientas para que todos puedan cumplir con sus metas y funciones, tanto a nivel local como a nivel nacional. Por eso les presento mi plan de acción. Con respecto a las organizaciones locales, en este ítem se encuentran los ejes principales. El primero es el desarrollo, el sistema de compartes, en que los jóvenes más fuertes y se atranen puedan apoyar a los expertos débiles. Además, trabajar en más en las necesidades y intereses de cada organización local para poder desarrollar al máximo sus potenciales. Otra de las metas es que formar un equipo fuerte y consolidado. El segundo eje es el empoderamiento, potenciar la formación, fomentar la representatividad y la comunicación, favorecer el establecimiento de nexos y contactos. En integración, impulsar las distancias regionales, la relación entre las organizaciones locales, sus miembros y el equipo de oficiales. Además de establecer reuniones que nos permitan conocer más acabadamente la realidad de cada organización local. El último eje es la comunicación. Es primordialmente tener contacto regular y fluido, integrar nuevos canales, facilitar las vías de comunicación entre los distintos estamentos e impulsar la asistencia a las reuniones, acompañado de fortalecer las relaciones entre los coches. En torno al estatus de organizaciones locales, en el caso de las jóvenes que están participando tíosmente de nuestra federación, seguirse con apoyos y guías a sus trabajos. Brindar apoyo a sus escuelas o facultades, propiciar el contacto con otras organizaciones y mantener reuniones mensuales. Para las organizaciones locales, que recién se entrega a dar un nuevo equipo de trabajo, a las que están perdidas o a las que no han integrado en su sentido, ofrecer el apoyo con el gloria en cumplir las requisitos para hacer varias partidas, generar inclusión e invitación mediante nuestros proyectos, y crear instancias en que se logra transmitir el sentimiento de representatividad con los GIMSA en sus organizaciones locales. En la que moción al trabajo de directiva, la propuesta es llevar a cabo la reforma para el GIMSA, llevar a puerto el tema de los estatutos, que se ha convertido en un logrante más pendiente, brindar el mayor saluante posible a nuestros proyectos, apoyar directamente a las OELs mediante la aprobación del material y de los manuales para OELs, de small working groups y workers, todo basado en sus intereses y necesidades. La gran riqueza y GIMSA es una vida humana, por lo que hacer que las instancias de reunión, como TOMS, asambleas, sesiones de presidentes y reuniones sean más provestosas y estén de acuerdo a las inquietudes e intereses de cada organización local, es otro de los compromisos que queremos asumir. Finalmente, la federación que queremos. Es un tema que hemos discutido ampliamente, tanto a nivel nacional como internacional, en especial en la última asamblea mundial. Les propongo un lanzar en la federación que queremos. Para mí, es importante que esta federación sea participativa y inclusiva, y fomentemos proyectos, promocionemos nuestras ideas y nos pasivos, que logremos una federación con una identidad clara, descentralizada y en constante admiración a nuevos miembros. Además, que esta federación sea comprometida, que la vocación, el esfuerzo y el trabajo de sus miembros y te cuesta el servicio de GIMSA y el mundo que querés. Debes estar empoderada, ofreciendo formación, generando liderazgo participativo y siendo responsable con la misión que asumimos. Soñamos con una federación transparente, con un trabajo abierto a todos los estudiantes de medicina, que trabaje en conjunto con sus bases y hoy concretar, por medio de los estatutos y de su reforma, estar preparada para los nuevos desafíos y el trabajo que demanda. Para terminar, ser una federación que marque la diferencia, que genere opinión entre distancias de participación y de la presentación, con un equipo que trabaje unido y entusiasmo. Entonces, la invitación es a querer incluir la federación, a crecer y trabajar en ella, y ser una distancia para que la vocación de cada uno y las ganas de trabajar sea el comienzo de un camino que lleve a la construcción de una mejor sociedad y una mejor medicina. Gracias.